Bueno, bueno, chavales, ¿cómo estáis? Dejádmelo abajo por los comentarios, ¿cómo estáis? ¿Qué tal van vuestras clases y todo? ¿Qué tal vuestro curso? Que ya no queda nada, ¿sabéis, chavales? Que estamos ya a mayo, que estamos a mayo ¡Madre mía, chavales, que estamos a mayo! O sea, ya queda un mes y pico de curso No más, o sea que nada, bueno No me enrollo, mejor clase de la fara 83 ¿Fara 83? Oye, pues es un arma que me ha sorprendido He estado probándola estos días Y la verdad es que me ha sorprendido Antes era una cacatrusca, tal cual es así Porque no es un arma nueva, ni de coña Es un arma de la temporada anterior O de la anterior, ya no me acuerdo Y ahora parece ser que la han bufado bastante Esto ya lo sabéis por las últimas semanas Que mucha gente y todos los youtubers lo han dicho La fara está que revienta, la fara es muy buena Por nada chicos, vamos a hablar un poquito De sus estadísticas y luego pasaremos a hablar De su mejor clase, estaréis viendo unos gameplays de fondo Lo más importante de todo serían Los puntos de daño, y aquí vamos Me he quedado flipando O sea, tenemos 46 puntos de daño en la cabeza 31 en el pecho, 31 en el estómago Y 31 en las extremidades Me parece muy poco O sea, muy poco 31 puntos de daño en el pecho Para ser un fusil de asalto O sea, normalmente tenemos 35 Que sí, que son 4 puntitos más Pero es que esos 4 puntitos más Se notan muchísimo Pero luego, a la hora de jugar Battle Royale no se nota O sea, es un arma que rompe bastante O sea, no sé, no sé O sea, pero bueno Ahí tenemos sus estadísticas de los puntos de daño Otra de las cosas muy importantes Sería la cadencia Tenemos casi 800 balas por minuto O sea, bien O sea, muy bien Exactamente 390 balas por minuto Un punto muy, muy bueno De esta arma Su retroceso O sea, su retroceso Antes se iba muchísimo Antes, vamos Se iba para cuenca Y ahora ya no tanto Es un arma que en PC Oye, lo veréis en los gameplays De los youtubers grandes La gente que juega en PC Con la Pharah Es que la Pharah no se mueve Es tal cual es así La Pharah prácticamente ni se mueve Solo un poquín Un poquitín Un poquitín Pero en consola Se mueve pues más Pero su retroceso Es muy fácil de controlar Si no sabes controlar el retroceso No pasa nada compañero Arriba, a la derecha En las tarjetas O si no, abajo en la descripción O en un comentario fijado Te dejaré una playlist De cómo mejorar La precisión La mejor configuración de Warzone O sea, que no te preocupes Si no sabes cómo controlar las armas En Warzone No te preocupes Te voy a dejar yo una playlist Dedicada a cómo mejorar En Call of Duty Warzone Hablamos del ADS Que es el tiempo de apuntado Tiempo de apuntado estándar Es bastante normal O sea, 296 milisegundos Bueno, o sea Bien Y con la mejor clase Que después la vais a pasar a ver Más o menos Lo estaréis viendo por pantalla Serían unos 334 330 milisegundos O sea, sí que es verdad Que se sube un poquitín más Por esa mirilla Por 3 que la he colocado Por ese cargador de 50 balas Que no es de 50 balas Es de 60 Porque está bugueado Y esas cositas, ¿no? Pero No me ha disgustado El tiempo de apuntado La verdad es que no me ha disgustado Es muy parecido A la clase de la AK-47 Code War también la tenéis Arriba en las tarjetas Si lo queréis ver O si no, abajo en la descripción Algo que me ha sorprendido muchísimo La verdad Ha sido La velocidad de bala La velocidad de bala O sea La sube un montón O sea La mejor clase mía Es muy buena en velocidad de bala Sinceramente Velocidad de bala Base 600 metros Segundo Y con mi mejor clase Que posteriormente La vais a ver Tenemos 1155 metros Segundo O sea Me ha parecido increíble La verdad O sea Con ese silenciador Gru O silenciador Agenzi La verdad es que Es muy potente Y con ese cañón Que después lo vais a ver Es una clase Muy, muy, muy potente Es una clase más dedicada A las distancias medias Es así Es verdad Si que es verdad Que es un arma que No nos sirve tanto para rus La verdad es que A mi no me gusta rushear Con esta clase Nos sirve para rushear Si Está claro Si de secundaria Llevas una MAC O una LC10 Pero No sé qué decirte Es un arma muy pesada Que apunta bien O sea Apunta más o menos rápido Pero hay armas que apuntan Muchísimo más rápido Y sobre todo Fusiles de asalto Que apunten más rápido Y la verdad es que Pues bueno Hay armas mejores Y muy recomendable Como he dicho Llevarla con una MAC O con una LC10 Y chavales La mejor clase de la fara Es esta ¿Vale? Voy a estar comentando Todos los accesorios Sus pros Sus contras Y por qué He elegido este accesorio Y por qué No Hubo otro accesorio ¿Vale? ¿Me entendéis? Entonces El primer accesorio de todos Vamos a poner un silenciador Gru ¿Por qué? Porque como estáis viendo por pantalla Nos da un propio silenciador Que es muy bueno Nos da un alcance de daño Efectivo Que para mí Es muy importante Vamos a pasar al segundo accesorio Que sería el cuarto cañón de todos Que sería el cañón de liberador ¿Por qué pongo este accesorio? Y como estáis viendo Nos da velocidad de bala Muy importante Y sobre todo Nos da un montón De alcance Tercer accesorio Vamos a poner una mirilla ¿Cuál? La por dos O la por tres ¿Vale? La mira Axial Anos por tres O la mira Vision Tech por dos Eh... Para distancias medias Y cortas La mira por dos Para distancias medias también Incluso un poquito más Para lejanas Y en metros Podemos utilizar La mira por tres Ya que si sabemos controlar Bastante el retroceso De esta arma Que tengo que decir Que el retroceso Es bastante controlable En PC Es mucho más controlable Pero bueno Pues poner una por tres Mi recomendación La por dos Si queréis ir un poquito más a rush Ya que apuntamos un poquito más rápido Y la mira por tres Pues también Para ir a rush Pero menos O sea Para matar enemigos A más largas distancias La por dos Apuntamos más rápido La por tres No tan rápido Y ya sabéis La mejor retícula de todas Sería para mí La retícula de precisión Y si vamos a poner Una empuñadura ¿Cuál de todas? Como estáis viendo La de Speznats La de Speznats Para mí Es la mejor empuñadura Para los fusiles de asalto Porque nos da un control de retroceso Tanto vertical Como horizontal A partir de las 20 balas La mirilla empieza a pegar Unos botes Muy raros Pero bastante raros Creo que con esta empuñadura Se controla bastante bien Y último accesorio de todos Vamos a poner Un cargador De 50 balas Pongo el de 50 Porque Porque sí ¿Vale? Porque 40 balas Se me queda un poco corto O sea Si eres muy muy preciso Pues la verdad es que Ponle 40 balas Ya que como estás viendo Nos da un poquito más de movilidad El de 40 balas Pero el de 50 Pues nos quita un poquito De velocidad a la hora de recargar Y tiempo de apuntar con la mira Que es movilidad Pero sí que es verdad Que 40 a mí se me queda corto Prefiero 50 Si quieres poner Alguna culata Pues nada Quítale la mirilla Ya que la mirilla De la fara Es bastante buena Y ponle alguna culata De estas Mi recomendación La KGB ¿Vale? O sea Particularmente me ha gustado bastante Pero vamos Que sin más Es que a mis culatas No me gustan Llevarla en fusiles de asalto O sea que nada chavales Espero que os ha gustado este vídeo Like, favoritos Suscribiros Si no lo estáis Activa la campanita Que YouTube va como lo jete Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!